El 30 de mayo de 2021 la vida cambió para María, Guadalupe y Cris, luego de que sus padres fallecieran, luego de ser impactados por un rayo. Los hechos se presentaron en el CEIBO en Buenos Aires de Punta Arenas y dos meses y medio después, esas tres hermanas luchan por salir adelante. María, quien es la mayor, asumió la responsabilidad. Ha sido muy difícil realmente estar sin papá y sin mamá porque en un momento eres una joven normal, sin responsabilidades, sin nada, ¿verdad? Por lo que preocuparte, ya después papá y mamá se van, ¿verdad? Te toca a ti las compras, los pagos, rendir el dinero, encargarte de dos niñas y ver cómo se hace con las cosas de la casa, que hay que estar ahí. Que el cole de Lupe, el kinder de Cris ha sido bastante difícil porque son cosas que estoy haciendo por primera vez y es muy complicado porque uno siempre se atiene, por así decirlo, mamá, que mamá es la que tiene que pagar, que mamá es la que tiene que, y pues de un pronto a otro me toca a mí, entonces pues es complicado, pero gracias a Dios hemos salido poco a poco adelante. El proceso de volver a la cotidianidad ha sido difícil. Guadalupe, ella no quería ir al colegio porque papá siempre nos esperaba cuando llegábamos del cole, en la pila, ahí él siempre escuchaba el bus, entonces se paraba, nos recibía, entonces ella me decía que ella no quería ir al colegio más porque, mi papi, ¿verdad? Si ya no estaba papi, ¿quién le iba a esperar? Entonces yo le dije que lo iba a hacer yo, que para eso estaba. Y me decía que no, que no, que ella no quería, entonces yo le dije, tiene que seguir porque papá y mamá no le hubiesen gustado que usted deje hacer los estudios. Entonces pues ahí igual llega llorando porque no está papá recibiéndola, no está papá esperándola, pero está yendo. Cris, Cris estaba recibiendo clases en el kinder de forma virtual, pero con todo esto que aconteció fui a hablar con la profesora para que me la recibiera presencial, me dijo que claro que sí, entonces las dos están yendo, ella al kinder y ella al colegio. Tras lo sucedido, esas tres hermanas reciben apoyo y ahora viven en una casa en mejores condiciones. Por medio de campañas, el Cruz de Leones de Buenos Aires recaudó 8 millones de colones y la organización Amigos Unidos Bonasario recaudó 4 millones de colones. Con esos recursos se logró remodelar la casa, equiparla y hasta se le está dando un subsidio mensual a las hermanas. Que fueron invertidos en la remodelación de la vivienda, en tanto la pintura como este nuevo corredor que se hizo, se pusieron cinco puertas, se le puso piso cerámica, se hizo una cocina porque la cocina que ellos tenían era de tierra, se hizo una cocina amplia con todas las comodidades, se le puso cerámica también, ¿verdad? Este grupo Amigos Unidos Bonasario es un grupo que nos hemos comprometido con aquellas causas donde la gente pasó circunstancias, por decirle así, muy fuertes, como en este caso de esta familia, donde se le mueren los padres por producto de un rayo. Las hermanas también están recibiendo apoyo psicológico. Wow, estoy, estamos impresionadas realmente, fue demasiado grande e impactante, ¿verdad? La ayuda que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cuánto ha sido en efectivo, lo demás, todas las personas que se han acercado a nosotras, muestras de cariño y demás, ha sido impresionante, súper agradecidas realmente por toda la ayuda que nos han dado, demasiado agradecidas. Si alguna persona desea colaborar con esas hermanas, puede comunicarse con el Cuy de Leones de Buenos Aires.